Ayer un oyente hace una denuncia pública con Roberto Gómez como protagonista. Y ojo porque recibimos un mensaje privado de Rubén, no nos ha dado más datos, que dice José Ramón, me pongo en contacto contigo porque anoche cuando me iba a casa vi una imagen insólita. De repente en la calle estaba Roberto miccionando. Él es una figura pública y le recomiendo a don Roberto que aunque le dé un apretón, busque un baño cercano. No, no me acerques. ¿Es la calle, Roberto? Esa posibilidad. ¿Fue así o no? Se ha quedado blanco. ¿Llamamos al abogado? ¿Hay fotos? Pues entonces no. Entonces era un falso testimonio. Aunque la gente no lo crea, Roberto está aquí. Saludos desde el tercio, Roberto. Me he emocionado la entrevista que has hecho al padre. ¿Os reís también del padre? No, 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 que no has respondido. ¿Habéis reído? Me has sorprendido ya. Por eso. Roberto. Roberto, ¿estabas meando en la calle? Tú no has meado en un calabaya. Ah, tú no has meado, salido del bulevar. ¿Otra la pared? No, no. Todos los españoles lo hemos hecho menos yo. Pero vamos a ver, hombre. ¡Que soy una persona pública! ¡Hombre! ¡Cope, tiempo de la ropa! Ahí estamos. La culpa es de Cristina Cubergo. ¡Cope!